... Bueno Maestro Emilio Rocho, se viene el segundo concierto de temporada y en este caso va a ser por partida doble, teniendo en cuenta el Teatro Lírico y también la Iglesia San Antonio el domingo. Exacto, vamos con este segundo concierto de temporada, un programa que hemos titulado Música de los Mundos, ya que vamos a hacer una muestra de obras del barroco europeo y el paralelo de lo que sucede en América, con obras del barroco americano o bien llamado la música misional americana. Vamos a poder escuchar en la primera parte una obra para dos solistas Oboe y Fagot, es uno de los conciertos de Vivaldi para Oboe y Fagot y luego la hermosa cantata número 4 de Bach, Cristo yace en brazos de la muerte o en lazos de la muerte, que es para coro, solista y orquesta. En tanto que en la segunda parte, dedicada a la música americana, vamos a escuchar una obra también para dos solistas, pero en este caso Oboe y cello de Doménico Zipoli, el compositor más importante que tuvieron los jesuitas aquí en América y de él vamos a hacer una obra que en realidad es una versión instrumental de un adagio, de una obra lenta, digamos, que le escribió para instrumentos de teclado y en este caso es una versión para dos instrumentos solistas y orquesta y luego vamos a concluir con la misa Encarnación, una obra que fue aliada en el archivo musical de Chiquitos que correspondía a la provincia jesuítica del Paraguay, una obra que se cantaba aquí en las misiones y quizás uno de los ejemplos más importantes de música para coro, solista y orquesta de la época jesuítica. Vale destacar que para ambos conciertos, tanto en el Teatro Lírico como en el de la Iglesia, la entrada va a ser libre y gratuita, así que la invitación es amplia y que llegue a toda la comunidad. Exacto, como siempre, como todas las actividades del Centro de Conocimiento, entrada libre y gratuita y tengo que destacar que contamos con la participación de la Orquesta de Cámara y el Coro Estable del Centro de Conocimiento Solistas de la Orquesta y del Coro Estable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!